¡Hola! Bienvenidos a mi canal, su canal, nuestro canal. En el video de hoy vamos a estar haciendo nuestros seguidores, eligen nuestro día. Él es Bebe Mateo y él es mi esposo, por si no los conocían, aquí se los presento. Pero sí, el día de hoy voy a estar poniendo en mis historias de Instagram, que si no me siguen, vayan a seguirme por allá, es MayanaAvila14. Voy a estar poniendo, por ejemplo, vamos a ir a comprar, no sé, un Starbucks y yo les voy a poner, ¿qué quieren que tomemos? ¿Un café frío? ¿Un café caliente? O un pink drink o un café frío. Ustedes van a estar eligiendo todo lo que vamos a hacer durante el día de hoy y el día de mañana, porque son 24 horas, entonces ahorita son las 3.55. Va a durar hasta el día de mañana. Así es que si no me siguen, pues vayan a seguirme por mi Instagram para hacer un poco más de actividades allá con ustedes. Y pues comencemos este día. Ya llegamos aquí a Starbucks, estamos en la fila. Gracias a Dios no había tanta fila, porque luego las filonones están súper, súper largas. Y vinimos primero a Starbucks porque no aguanto el hambre, tengo demasiada hambre. Entonces decidimos primero venir por la bebida y después ahorita ya vamos a ir a, va ganando Target, vamos a ir a Target a comprar los pañales de bebé Mateo. Y pues, ¿qué creen? En bebida va ganando el café, o sea, sé que vamos a tomar un rico café. Obviamente frío porque, wow, estamos a 100 grados aquí en donde vivimos nosotros, que es Texas, está súper calientísimo. Imagínense, imagínense tomando un café caliente. No, gracias. Bueno, después de aquí de agarrar nuestro cafecito, que ya escogieron ustedes, vamos a ir a comprar los pañales de bebé Mateo. Y no sé, a lo mejor compramos alguna otra cosita y ya les pedimos su ayuda. Bueno, aquí ya tenemos los cafés, los cafés. Están deliciosos porque tienen extra caramelo. Tienen nada más un shot de café porque luego nos valore la panchilla con el café. Está delicioso, sí, sí, sí. Y yo pedí este panecito que es un Cheese Danny's, que es de, pues, el nombre lo dice. Dios mío, ¿qué te pasó para tus caballos? Está rico. Ok, acabo de publicar en mi Instagram que aquí está. La encuesta dice que en dónde quieren que compremos los pañales de bebé Mateo. Y va ganando ahorita con un 59% Target y un 41% Walmart. Entonces, estamos en camino. Voy a esperar un semáforo más para que sigan votando. Pero, pues, va ganando Target. Yo creo que quizá va a ser Target el ganador. Ya llegamos a Target. Vamos caminando. Obviamente traemos nuestras mascarillas. Ah, no se vio. Wow, un guante tirado. Ya agarramos los pañales. Ahí está. Trae a el amigo de bebé Mateo que se pone a platicar con él. Estamos comprando estos. Porque yo había comprado la marca de pañales Honest, pero nunca había. Nunca encontraba en ningún lado. Aunque, bueno, ahorita sí hay. Aquí están. Estos son los panes que tienen dibujitos. Pero, bueno, sirven para la misma pregadera. Yo le compré esta a Mateo. Pero se la pongo en una mano y se empieza a morder la otra. ¿Y esto es para tallar la encía también, mira? Sí, para ayudarle. Aquí le echas, me imagino que le echas aquí y luego lo tallas ahí. Sí, sí, yo creo que sí. Ya lleva los pañales. Ya llevo yo lo de la encía. Ok, Adán acaba de ganarse un premio. Porque le preguntamos a una persona. Es que tenía el pelo largo como una mujer. Y le dije, pregúntale a ella. Y ella volteó y dice, Mario, no. Andábamos buscando las baterías para mi cámara. Y me dijo Adán, pregúntale a ella. Y pues resulta que era un muchacho. Pero tenía el pelo recogido en un chongo. Ok, ya habíamos escogido. Bueno, ustedes escogieron restaurante. Pero, oigan, estábamos aquí a dos minutos del restaurante. Y se tardan 30 minutos. Sí, marqué Olive Garden y dice 30, 40 minutos. Pero voy a marcar a Logan's. A ver si está abierto. Porque aquí en internet dice que está cerrado. Pero déjame marcar a ver si está abierto. Porque estamos aquí enfrente, literal. Y para esperar una hora aquí, pues la verdad como que... ¿Qué pedidos tienes en ellos? Tenemos un 6 en el kilo. Me dame un 6 y un 8. Ah, perdón, por favor. Entonces, ya por fin pudo pedir. Adán pidió dos steaks. Uno de 8 onzas y otro de 6 onzas. Que es por mí, para mí. Es para mi mamá. Y ya nada más vamos a recogerlos. Pero en esta sí nada más nos dijeron que tardaban 20 minutos. Entonces, no es tanta la espera. Ok, ya estamos aquí afuera. Pero vean, creo que ya está abierto. Está algo sucio el vidrio de mi esposa. Disculpen, pero sí. Está abierto. Ya pueden comer adentro. Vamos a esperar aquí. Dijeron que marcáramos cuando estuviéramos afuera. Pero como acabamos de marcar para pedir la orden, yo siento que en un ratito más les marcamos para decirles que estamos afuera. Mientras vamos a estar revisando mensajes de ustedes por Instagram. Y ahí viene nuestra comida. Sí. Gracias. Ok, en esta historia ustedes van a escoger quién se va a bajar a llenar el botellón de agua. ¿Quién lo va a cargar? Sí, Adán o yo. Así es que ustedes deciden. Ok, acabo de hacer la pregunta de que quién se va a bajar a llenar el botellón de agua. Es que por ahí anda el botellón de agua. Ya sabía, ya sabía, ya sabía. Es donde está. Y ganó que adance a bajar. Sí, pues obviamente no va a que a bajar. Y obviamente. Aunque sí quería que lo hicieran. Ah, te cago. Sí, yo pensé que me iban a poner que llena más por hacerme sufrir, pero ya vi que sí me quieren. Antes comprábamos botellas de agua, pero ahorita ya no. Ya los llenamos aquí. Y qué bueno que se bajaban porque yo ni siquiera monedas traía. Así es que, yes. Le toca al señor. Gracias, señor. Ay, huele a steak aquí adentro. Ahora sí, ya vamos para la casa. A ver ahorita qué más tienen que escoger para nosotros. Bueno, aquí está ya la comida. Enséñanos, amor, qué es lo que vamos a comer el día de hoy. La ensalada. Ok, eso es una ensalada. Mis mashed potatoes. ¿Qué? Ok, es un sope nomás. ¿Un sope? ¿Qué es eso? Pensé que también iba a venir con cascar y todo. Es el de ocho onzas, que es el mío. Ok, ocho onzas. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es en serio, eso no es de ocho onzas para pasarlo. Wow, entonces el mío come su nugget. El mío va a ser un nugget si el tuyo es más grande. Sí. Oh, my God. Pues a lo mejor sí es de esto. No sé. Qué rollo. Se pasaron la lanza. Wow, tremendo pedazo de carne. Y para 15 dólares eso. Wow, ¿y esto qué es? Ah, no sé. O sea, ni panecitos. Es un pan, por eso pienso que te acuerdas que no me gustó. Oh, my God. Bueno, ok. Rating, del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Cuánto? Negativo 3. Negativo 3 le da a Dan esta comida. Pero bueno, pues provecho mínimo. Se pasa. Vamos a comer papas. Oh, my God. Yo aquí haciendo el video y vean. Llegamos a los 50 mil en el Instagram. Wow. Y bueno, aquí están saliendo las notificaciones de que bebé Mateo acaba de subir foto también a su Instagram. ¿Verdad, bebé Mateo? Sí. Pero en las historias acabo de subir de que vamos a cenar. Va ganando la comida en casa. Entonces ahorita es lo que vamos a hacer. Comida en casa. También les pregunté que qué pijama voy a usar. Si la rosa o la gris. Que pues aquí están. Entonces estoy esperando su respuesta pues para poner la pijama. Bebé Mateo aquí está sin un calcetín. Bueno, y pues ya estoy en el baño. Me voy a meter a bañar. Acabo de ponerles en la encuesta de qué pijama querían que me pusieran. Y ustedes escogieron esta que es la color gris. Entonces sí, me voy a meter a bañar. Ya no soporto el maquillaje. Yo solamente lo aguanto un tiempo y después me lo quiero quitar. Me voy a meter a bañar y después vamos a ir a hacer la cena que ustedes también ya la escogieron. Bueno, ya me bañé. Ya me desmaquillé. Ando muy fresca. Ya me puse la pijama que ustedes también escogieron. Ahorita, ahora voy a hacer la cena. Tengo muchísima hambre. Voy a estar haciendo huevito con salchicha. No les di que escogieran eso porque en la encuesta les puse que si querían que comiéramos en la calle o que comiéramos aquí en la casa y ganó que comiéramos en la casa. Así es que yo escogía el platillo de ahorita porque era o huevo con salchicha o huevo con jamón o huevo con tocino. Normalmente siempre cenamos huevo. Entonces decidí yo escoger la salchicha porque se me antojaba. Adán ahorita ya no sale en el video porque él está jugando. Está en live ahorita en su Twitch. Mientras yo voy a hacer la cena y ahorita pues que salga él también. Música Bueno y aquí están mis tortillitas, están hechas a mano Ya después les hago un video haciendo las tortillitas a mano Uy que delicia, ahora me voy a servir huevito Adán sigue jugando play, entonces voy a comer yo porque ya son las 12 Y ya al ratito que él se sirva, aquí se lo voy a dejar como quiera Pero pues provechito Hello, buenos días, ya anoche pues ya nada más nos acostamos a dormir Ahorita pues ya son las 10 de la mañana, Mateo se acaba de levantar con un premio Entonces acabo de poner en la encuesta de que quien le va a cambiar el pañal a bebé Mateo Si Adán o yo Y como pueden ver aquí, sí, ganó Adán Como que ahora les voy a estar poniendo la foto aquí por si no se ve bien en mi celular Entonces Adán, por favor procede a cambiarle los pañales a Mateo Guácala No, yo no quiero Yo no quiero La cara de Mateo ¡Auxilio! La cara de concentración del papá y el hijo ¡Auxilio! Grita Mateo Grita, ¡Auxilio! Ya quedó el pamper cambiado Dile, ¿le das un like a tu papá o no le das like a papá? ¡Sí! ¡Sí! Ok, pues ahora yo creo que es hora de desayunar Entonces no sé qué es lo que vamos a desayunar Yo creo que no se, ¿vó con tocino? ¿Vó con tocino o cereal? Mmm, sí Ok, bueno, yo no lleno con cereal, pero bueno Ok, ¿huevo con tocino o cereal? Lo voy a poner ahorita en la encuesta Bueno, y pues este fue nuestro desayuno Ganó el huevito con tocino Aquí están mis tres taquitos con tortillitas hechas a mano Y Adán escogió tortilla de harina Pero a él echamos papa en su huevito Entonces sí, provechito Mateo está aquí en su sillita Está con nosotros acompañándonos Se acaba de levantar Vean su carilla Ahorita ya nada más vamos a desayunar Yo me voy a maquillar Y yo creo que vamos a grabar otro video Bueno, ya salimos hace ratito a la calle Pero no me puse maquillaje Porque no siento que hay necesidad Ya que me pongo el cubrebocas Y aparte los lentes Y pues ya llegamos a la casa Y me iba de pilar las piernas Pero dije, ¿sabes qué mañana? Mejor que ustedes decidan Y puse una encuesta en mi Instagram Que dice ¿Quién me depila las piernas? ¿Mariana o Adán? ¿Y quién creen que va ganando? Obviamente Adán Entonces aquí ya tengo mis rastrillos Este es el nuevo Pero sinceramente me da mucho miedo Que Adán me vaya a cortar Porque es nuevo y está más filoso Entonces yo creo que vamos a usar el que Pues ya he estado usando un poquito más Y se ve algo gastado Pero pues no falta la que me va a decir Que ya tengo que comprarme otro nuevo Aquí está el nuevo Pero como Adán lo va a hacer Prefiero el que casi no tiene filo Mis piernas ya necesitan una podada Pero pues como estamos en cuarentena Yo pues no he hecho nada por ellas Bueno, Adán ¿Ya estás listo para cortarme los pelos de las piernas? Listo Nací listo ¿Para cortar los pelos de las piernas? Vas a sufrir ¿Por qué voy a sufrir? No, digo, vas a salir con madre Ah, bueno, ok ¿Vas a hacer trencitas? Sí Oye, ¿no tienes shaving cream? Nope Con jabón ¿Por qué te rasgos, amor? ¿Con jabón? Amor Sí, porque es que Por eso te salen Por eso te derritas Y te salen en vez Porque tienes que usar No, porque este rastrillo Tiene aquí una babita que te ayuda Y eso no es suficiente Ok, bueno, me voy a comprar Alguien me diga por favor Comenta la que compre shaving cream Ok, me voy a comprar Eso Hombre, te digo Voy a usar este que está aquí Que es el que necesito usar de ella Para no Que se arrite Y no se corte Que es más probable Que no se corte con este Ni que se arrite Y Dios mío Es una selva Una funda Ya me metí a la regadera Con chanclas Y se la abro ¿Qué no pasa? No, no, no Me voy a mojar yo No Voy a mojar la cámara Voy a mojar la cámara No No Está helada Está helada Pero que sale calientita Es que no es manera que sale caliente Porque está hasta acá Y si la abro es de acá Va a ser un cachorro Ay, pues déjame quito No, no, no Me vas a mojar Toda caliente Me remojo Te voy a mojar los 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 ¿Tos dos? Ya Ya Ahora te voy a echar el jabón Ok Bueno, echa el tú Tú me vas a depilar las piernas ¿Este? Ya se me sacaron las piernas Dale, dale Pues a ver No, con ese no Porque está muy rasposo Ese nomás pa'l cuerpo No Pa' nada Pero dale, dale como si no te diera miedo el jabón El jabón no me da miedo, créeme ¿Te da miedo? Créeme que el jabón no me da miedo Siente como a cortar otra cosa Creo que parecen espinas esas O sea, me da miedo No me da miedo el jabón Me da miedo eso Oh my god Pero ya están secas mis piernas otra vez No, están secas Ya están secas Mira el jabón Espérame, espérame Ay, me tiras Dios, ¿qué estás haciendo? Ay, disculpen el regadero ahí atrás Pero bañá a Mateo Ahí está la ducha pequeña ¿Para abajo lo doy? Sí, para abajo No lo vas a hacer para arriba Ya están secas mis piernas No sé qué estoy haciendo yo Esto me va a doler demasiado Te vas a mojar por esto Es obvio Es obvio Es obvio Es obvio El ángel está ahí ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a mojar Bueno, pues me los voy a tener que quitar Va a ser en calzones Dame Dame el pie La pata de las cuachas Mira, me pegó el chancudo Ya vi Ya Y me tienes que echar cremita No quieres un masaje también Pues bueno, ya que insistes Está bien Lo acepto Ponme crema ahora ¿Y con qué te seco? Con una toalla Te la presento No me talles Es nomás así Palmaditas No, ahora por mi casa Yo maté una cosa Mi bichón está enfocado Y yo quiero que no Oh my God Nos van a hacer este Copyright Porque cantas igualito Bad Bunny No sé ni cómo va la canción Bueno, se acabó Esa ¿Cómo se dice? Se acabó esa opción Se acabó Lo que Ustedes cogieron Y luego ya sigue Lo de Si le pinto las uñas Yo se va a ir al salón A pintárselo Pero pues como obviamente Escogieron que yo Va a sufrir ¿Por qué voy a sufrir? ¿Cuántas uñas antes? ¿Y a quién le has pintado uñas? A mis primitas Ajá, sí ¿Qué? ¿En serio? Seguro Nomás por eso Mañana me vas a pagar El manicure Está bien No está abierto Está abierto Lero, lero Yo quiero un pedicure En serio Bueno, yo quiero un manicure ¿Y si vamos? ¿Para el vlog? Pues mañana vamos Para el vlog Si no, ¿nos siguen En el canal de vlogs? Sigamos en el canal de vlogs Que subimos vlogs Cada ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Ahora Píntame las uñas Mira, pues es que yo Nunca había pintado Pues no, que sí Va Eh, ya lo rompió ¿Es normal, verdad? No, no es normal Que se rompa Uy, qué miedo O sea, ya es negro No, y mañana que vayamos Al manicure Tú vas a explicar ¿Por qué? Nomás a ti se te ocurre Tú vas a explicar mañana Por qué traigo un destrozo En mis uñas Bueno, va Vas para acá ¿Para dónde? Pongo la mano aquí Aquí Ok Así, si me No, si te pinto Me mancho yo también Ok Morrimos los dos Somos un equipo Morrimos los dos Ok ¿Puedo tener que hacer eso Mi hija, verdad? No tengo niña Sí Ah, o sea ¿Piensas que vamos a tener más niños? Sí Y me dice Papi, papi Píntame las uñas Y yo como que Ahí voy Mi princesa Pero y al cabo Que ya aprendí con la mamá Oye, ahí está tu principito Mi papá Ahí está ¿Ustedes qué opinan sobre esta uña? Ok, prosigamos Te manché un poquito Pero no soy tan Soy experto Cuidado con el anillo Porque si se mancha el anillo No, eso ¿Cómo le hacen tan perfecto Los que dedican a esto? Pues se dedican a eso Dios mío, ¿es en serio? Lo bueno es que antes ya habías pintado uñas O sea No dije que lo hice bien Buen punto Ahí está Yo digo que va muy bien Ok Parecía una pasa en mi dedo Ay, está bien No seas criticona O sea ¿Qué te pasa? Codo barato Vines Codo barato Vamos a 80 Como primera puesta Y sin shellac, ¿verdad? Ya con shellac serían 120 Típico cuando vas Hace que te arreglen los uñas Rayos, ya no me voy a dejar ir al salón Porque va a querer pintar las uñas Se va a ahorrar eso Ay, si me tanqueato con madre Una más Te faltan cinco todavía Oh, sí, sí La otra mano Sí Acabas no se secó Creo que tienes que echar la pintura Huele feo, ¿verdad? Ay Creo que esa uña jamás se va a secar Me estás cogiendo Espérame Quería acomodarlo, amor O sea, lo estás arreglando Para que se mire parejo De una vez aquí O sea, ya me inventaste uña No, es que quería que se mire parejo, ¿no? O sea, la cagaste Pero pues, ¿para qué hacer? Sí, pues Mira, es eso O quítate la parte Ay, te vas a caer Cuidado Ay, me asustas Oh, Dios Tú ves mis sentimientos ¿Y cómo vamos a agarrar la cámara con la mano esta? Porque todavía no se me sequen Yo, yo, yo grabo Divinas Yo que si la haces para poner tu propio nervios Divinas Wow No, hombre Esta es la favorita de todas Sí, esta parece como la monja Parece como la película de la monja No Como para una foto, ¿no? Bueno y pues espero les haya gustado este video Si les gustó, no olviden dejar su like Para más videos Tenemos varios planeados Más contenido Sí Los quiero en Charromi y Chacomil Y nos vemos en el próximo video Chao Bueno y pues este video ya es otro día Pero pues quería subirlo aquí mismo Porque es el día que me llevo la placa Aquí tenemos nuestra placa de los 100 mil Que la verdad estoy muy agradecida Emocionada La quería abrir aquí con ustedes Porque pues esta placa es de ustedes y mía Gracias a ustedes hemos crecido en tan poco tiempo Hemos hecho demasiado Pero bueno, me voy a callar La voy a abrir en este momento Que tengo las tijeritas Aquí va Aquí va Ay Pero como la son de emoción Bueno, obviamente esto es para que no se golpee Wow, o sea No, no, no puedo creer No puedo creer Jamás pensé que iba a llegar este momento O sea, nunca imaginé que iba a poder tener una placa de YouTube en mis manos Ay, viene una cartita Ok, viene una cartita Viene atrás un folletito de las siguientes futuras placas que vamos a tener Porque por qué no Después de esta hermosa placa Sigue la de oro Que es la de un millón Y después es la de diamante Que es la de diez millones Que yo sé que un día vamos a llegar Bueno y pues aquí está nuestra placa Y digo nuestra porque es de ustedes y mía Está hermosísima Al tocar las letras de YouTube Se siente como un 3D No sé cómo explicarles Dice para Mariana Ávila Por pasar los cien mil subscriptores Qué cosa tan más bonita Esta parte es como un espejo Y después del triangulito Este de aquí en medio Es como del mismo material de la parte de afuera En la parte de atrás es como velvet Y tiene aquí estas cositas para colgarse Que obviamente la vamos a colgar Donde no lo sé Pero me siento tan orgullosa Porque aunque no lo crean Hacer videos es algo muy difícil No es nada más de grabar Editar y subir No, se toma tiempo Hay veces que el programa Te borra los videos Hay veces que la cámara no lo grabó O estás grabando Te quedas sin batería Son tantas cosas Que bueno Solamente una persona Que edita los videos Los graba Me va a entender Pero créanme que todo Ese trabajo Ha valido la pena Y aquí está Nuestro reconocimiento Y sé que no es el primero Van a ser muchos Gracias a ustedes Y gracias a Dios Y a mi bella familia Sí, aquí está Lo logramos Llegamos a los 100 mil Y oigan Yo sé que pronto Vamos a llegar también A los 100 mil En el canal de vlogs Se los prometo Bueno, pues ya Hasta aquí voy a dejar el video Ahora sí Gracias por ver Hasta el final Las quiero Nos vemos en el próximo video Chao